Canal CNC, Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Hospitalizado aquí en la nueva clínica de Santo Tomás de Valledupar, permanece un menor de seis años quien fue mordido por un perro de raza pitbull mientras se encontraba en casa de su padre ubicada en el barrio San Martín. El niño se encuentra estable de salud tras ser sometido a una cirugía reconstructiva en la oreja y en el cuello. Esta madrugada aproximadamente a las 12 de la mañana, un incendio que al parecer fue ocasionado por un cortocircuito se produjo en esta vivienda ubicada en la carrera 13 con calle 39 del barrio 12 de Octubre. No había nada, nada absolutamente, solo pasaban los cables por arriba del techo y lo único que yo digo fue eso, no había más, no había vela, no había nada prendido, no había nada absolutamente y el juego cuando me paré ya estaba muy avanzado, ya demasiado que no fui capaz de sacar nada y bueno aquí estoy gracias a Dios. Como lo pueden ver esta familia lo perdió absolutamente todo, ahora solo esperan salir adelante y para eso necesitan la solidaridad del pueblo vallenato. Por los delitos de concusión y cohecho fue capturado Raúl Castro Peña, quien funge en el cargo de inspector de policía. De acuerdo a las investigaciones, el funcionario público estaría presuntamente inmerso en actos de corrupción. El hospital Eduardo Arredondo Daza inauguró las obras de remodelación en el área de laboratorio clínico en la sede San Martín, con la que se busca la optimización de los procesos y la atención a los usuarios. Nuestra misión social es prestar un buen servicio, pero también tenemos que garantizar que ese servicio sea prestado de manera... En un accidente de tránsito ocurrido la noche de ayer en Chiriguaná, perdió la vida Carlos Andrés Carrillo, de 34 años. Según nos reportan, el vehículo en el que se transportaba la víctima colisionó con un motocarro. En este hecho resultaron heridas dos personas. En el corregimiento de Boquerón, jurisdicción de las aguas de Ibirico, perdió la vida Marlon Zúñiga Hernández, de 27 años, al perder el control de la motocicleta en la que se movilizaba y colisionar contra una baranda metálica. Récord sudamericano y diploma paralímpico. Obtuvo el atleta vallenato Winder Bermúdez en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Hay que seguir, gracias a Dios, se pudieron asistir a mis primeros Juegos Olímpicos y se realizó un gran papel, cuarto lugar. No estuvimos del podio muy cerca, pero bueno, hay que seguir avanzando para lo próximo que se venga. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar. Canal CNC presenta CNC Noticias Hospitalizado aquí, en la nueva clínica de Santo Tomás de Valledupar, permanece un menor de seis años quien fue mordido por un perro de raza pitbull mientras se encontraba en casa de su padre ubicada en el barrio San Martín. El niño se encuentra estable de salud tras ser sometido a una cirugía reconstructiva en la oreja y en el cuello. Un menor de seis años fue mordido por un perro que le destrozó parte de la oreja izquierda y le ocasionó heridas en el cuello, en ello registrado la tarde de ayer en el barrio San Martín en Valledupar. De acuerdo a las primeras informaciones, la víctima al parecer intentaba tomar unos mangos que habían caído de un árbol cuando el animal se le lanzó y le ocasionó severas lesiones, por lo que fue auxiliado por familiares y llevado a un centro asistencial en donde sería intervenido quirúrgicamente. Respecto a este caso, las autoridades señalaron que se encuentran haciendo las respectivas indagaciones entre la ciudadanía a fin de verificar los datos ya obtenidos. El infante de seis años se encuentra estable de salud tras ser sometido a una cirugía reconstructiva de la oreja y el cuello en la Nueva Clínica de Santo Tomás, donde le brindan una excelente atención. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016. Por los delitos de concusión y cohecho, fue capturado Raúl Castro Peña, quien funge en el cargo de inspector de policía. De acuerdo a las investigaciones, el funcionario público estaría presuntamente inmerso en actos de corrupción. Las autoridades capturaron la mañana de este jueves a un inspector de policía por los delitos de concusión y cohecho. Se trata de Raúl Castro Peña, indiciado por la Fiscalía 12 Seccional Delitos contra Administración Pública por los mencionados cargos. Según las pesquisas, el detenido estaría inmerso en actos de corrupción desde el cargo que ostentaba. Los hechos investigados lo relacionan como inspector de la permanente en el año 2015 hasta el presente año. La tarde de este jueves, se realizará la judicialización del antes mencionado ante un juez de control de garantías, quien será el encargado de definir la medida de aseguramiento. Tortas Negle. Dulce sabor. Dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar. Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín. Donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. En un accidente de tránsito ocurrido la noche de ayer en Chiriguaná, perdió la vida Carlos Andrés Carrillo, de 34 años. Según nos reportan, el vehículo en el que se transportaba la víctima colisionó con un motocarro. En este hecho resultaron heridas dos personas. En el sector conocido como el Cruce de Chiriguaná, se registró un accidente de tránsito que dejó a una persona fallecida. Se trata de Carlos Carrillo, de 34 años, quien se movilizaba a bordo de un vehículo y colisionó contra un motocarro. Hecho ocurrido la noche de este miércoles. La víctima, quien era empleado de Drummond, murió de manera instantánea debido al fuerte impacto que recibió en el siniestro. En el percance vial resultaron con politraumatismos Jaime Solano y Luis García, quienes se transportaban en el motocarro. Agentes de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar, realizaron una inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de la población aledaña. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos. Más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas, hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección, carrera quince, número diez setenta y siete, San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto tres veintitrés cuatro sesenta y uno veintisiete ochenta y seis. Más la restaurante bar. En el corregimiento de Boquerón, jurisdicción de las aguas de Ibirico, perdió la vida Marlon Zúñiga Hernández, de veintisiete años, al perder el control de la motocicleta en la que se movilizaba y colisionar contra una baranda metálica. En el corregimiento Boquerón, jurisdicción de las aguas de Ibirico, un motociclista perdió el control del vehículo y colisionó contra una baranda, lo que ocasionó su muerte de manera instantánea. La víctima fue identificada por las autoridades como Marlon Zúñiga Hernández, de veintisiete años, natural de Becerril. Campesinos de la zona fueron los primeros en percatarse del cuerpo sin vida y de inmediato dieron aviso a las autoridades de tránsito, llevando a cabo la inspección técnica al cadáver. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y madura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente a LICA, calle veintidós, número catorce once, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. En el desarrollo de planes focalizados y dirigidos a la reducción del delito, unidades pertenecientes a la seccional de investigación criminal ubicados en Chiriguaná adelantaron en las últimas horas un operativo contra el tráfico de narcóticos y el porte ilegal de armas. Es así como en la lucha frontal contra la delincuencia y con el aporte de fuentes humanas, se logra la desarticulación de un grupo dedicado a todo tipo de delitos, conocido como los Barranquillitas, donde fueron detenidos tres hombres y aprendidos un menor de edad de 17 años. Dios y patria, la Policía Nacional en desarrollo de la desarticulación de blancos de oportunidad logró en el municipio de Chiriguaná la desarticulación de la banda Los Barranquillitas, lideradas por un sujeto de 34 años, quien en compañía de otros dos sujetos y un menor de edad, se dedicaban a la comercialización y tráfico de estupefacientes en el municipio de Chiriguaná, en el barrio Santropel, en el sector de Las Mayas, La Cancha y sectores aledaños de este barrio. A estas personas fueron capturadas con sustancia estupefaciente, 32 gramos de cocaína, 35 gramos de marihuana y bazuco, y también se les incautó un revólver calibre 38 y munición para el mismo. Gracias a la información ciudadana, gracias a esa confianza que tiene la comunidad en la Policía Nacional, logramos desarticular estas bandas y atacar la delincuencia que azota los municipios del Cesar. Muchas gracias. Estas personas fueron detenidas por los delitos de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, tráfico y fabricación y porte de estupefacientes. Los ciudadanos se encontraban en el barrio Santropel, fueron sorprendidos en el sector baldío de esa localidad identificados como Luis Fernando Camacho, de 34 años, quien tiene anotaciones por acceso carnal abusivo en menor de 14 años. Jenner Terán Rangel, de 26 años, y José David Arzuaga Alfaro, de 19 años. Asimismo, al momento de realizar el registro, a personas se les halló en su poder un arma de fuego de fabricación artesanal calibre 38 con un cartucho, 32 gramos de base de coca, 22 gramos de marihuana listos para su distribución. Por lo anterior se les hacen saber sus derechos y fueron dejados a disposición de la Fiscalía de Turno Uri de Chiriguaná y el menor ante la autoridad competente. ¿Te gustaría trabajar en la industria de la tecnología? Certifícate en dos meses como desarrollador web. ¿Qué vas a aprender? Desarrollo web, responsive, workflows, gestión de programas de diseño, programación básica, metodología, 80% virtual, 20% presencial. Escríbenos al WhatsApp 305-306-0138. Sintactic, somos una academia que crea tecnología inclusiva, relevante y cool. Digitel, comunicación sin límites. Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte. Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia. Entretenimiento en todo momento. Digitel, comunicación sin límites. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. En La Paz, calle Tercera, número 1266, Barrio La Florida, teléfono 318-279-0105. En San Diego, carrera 9, número 1217, Barrio Centro, teléfono 318-284-7780. Digitel, comunicación sin límites. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, Atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Bueno, pues en realidad es una obra que estábamos esperando desde largo rato ya, casi cuatro décadas podríamos decir que existe el corregimiento de Nuevo Colón. Trae la administración la grata sorpresa de que se va a hacer por fin la obra tan anhelada en este corregimiento, el alcantarillado público. Estamos felices de estar en el corregimiento de Nuevo Colón, cumpliendo el sueño de los habitantes de este corregimiento. Son más de seis mil millones de pesos en la optimización del servicio de acueducto y alcantarillado. En el desarrollo de planes focalizados y dirigidos a la reducción del delito al sur del Cesar, unidades del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, personal de la seccional de investigación Gaule y el Ejercito Nacional lograron en las últimas horas la captura de dos hombres mediante actividades adelantadas en los municipios de Aguachica y Gamarra. El primer operativo se adelantó en los sectores antes mencionados en zona rural mediante aportes de fuentes humanas, donde son detenidos cuando se movilizaban en motocicleta a los señores Elides Afanador Cárdenas, de 48 años, y Víctor Alfonso Quintero Rincón, de 22 años de edad, quienes al momento de realizarle el registro se le encuentra en su poder una granada de fragmentación IM-26. Producto de estas detenciones se originan diferentes acciones investigativas, lo cual permite relacionar a estos hombres como integrantes del grupo organizado EPL con injerencia en esta zona del Cesar, lo cual le permite obtener una orden de allanamiento en la calle Quinta Norte de Barrio Mariugenia, donde se hallaron una pistola calibre 9 milímetros, un revólver calibre 38, munición de diferentes calibres, panfletos alusivos al GAO EPL, la inmovilización de una motocicleta y la incautación de cuatro celulares en la residencia que habitaban. Dios y patria, en operaciones adelantadas por investigación criminal e inteligencia del Departamento de Policía Cesar, se logra la captura de dos sujetos pertenecientes al grupo armado organizado EPL. Estas personas al momento de requerirlas portaron una granada IM-26. Esto nos llevó a ubicar la casa de estos delincuentes, hacer un allanamiento y encontramos una pistola calibre 9 milímetros y munición para la misma, al igual que un revólver calibre 38 con la munición. Se inmovilizó una motocicleta, se incautaron cuatro celulares y se encontró gran cantidad de propaganda alusiva a este grupo armado organizado. Estas personas son responsables de la extorsión en los municipios de Aguachica y Gamarra y de otras acciones delictivas y terroristas como la incineración de un vehículo de copetrán en carreteras del Cesar en días pasados. Es así que estamos comprometidos con la seguridad y la convivencia ciudadana. Agradecemos a la comunidad que nos brinda la información oportuna a tiempo y logramos dar estos golpes contundentes. Muchas gracias. Dentro de las indagaciones adelantadas a estas personas se les atribuye la materialización de homicidios selectivos en el municipio de Aguachica. También estarían involucrados en la acción terrorista donde queman un bus de la empresa Copetrán en hechos ocurridos el día 15 de agosto de 2021, quienes se dedicaban a dinamizar el cobro de extorsiones y legalización de grafitis alusivos al GAO EPL y la entrega de panfletos extorsivos a comerciantes y transportadores. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques. En atención a las actividades de control y contención del delito de homicidio, hurto y delitos con exos, autoridades policiales pertenecientes a la seccional de investigación criminal de SES en coordinación con Ejército Nacional, mediante actividad de solicitud de antecedentes e identificación a personas, lograron la captura de un sujeto por el delito de hurto calificado o agravado. Esta labor se adelanta en los alrededores del colegio Confasesar de Valledupar, donde gracias a la información de la comunidad nos manifiestan que se encuentra un sujeto con actitud sospechosa en el sector. Inmediatamente al abordar este sujeto no portaba ningún documento que se identificara, negándose a suministrar sus datos. Inmediatamente es trasladado a las instalaciones de la seccional de investigación criminal, donde es identificado como Dairo Yesid Rojas Martínez, de 23 años de edad, figurándole una orden de captura en su contra por el delito de hurto calificado o agravado, emanada por el Juzgado Primero Penal Municipal, con funciones de control de garantía solicitada por la Fiscalía 22 local Valledupar. Es de anotar que gracias a los elementos materiales, se logra la evidencia que este sujeto venía cometiendo hechos delictivos en los sectores comerciales de la ciudad. Por lo anterior, se les hacen saber sus derechos como detenido y notificado de la orden citada anteriormente. Es conducido hasta las instalaciones de la autoridad competente, donde deberá responder por los hechos señalados. Valledupar inicia una nueva era en su desarrollo urbano. Gracias a la capacidad de gestión y liderazgo del alcalde Mello Castro González, la villa bolivariana es una realidad, disminuyendo el déficit de vivienda en la ciudad. Con una inversión de 70.600 millones de pesos en su primera fase, se construirán 576 viviendas bis de 70 metros cuadrados. Esto sin duda aportará a la reactivación económica a través de la generación de empleo con mano de obra local. Alcaldía de Valledupar, estamos construyendo un futuro en orden. Tortas Negle Dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevita! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos tres trece ocho cero tres sesenta y cuatro cincuenta y tres tres cero cinco dos cuarenta diez catorce. Diagonal dieciocho de veinte cincuenta. ¡Los caciques! Haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. Es tiempo de vacunarse. Actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID-19. De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado, serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento. Por tu salud, haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. En el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. Aportar a un nuevo modelo de ciudad a través de las acciones que conlleven a la implementación de un sistema estratégico de transporte público colectivo eficiente y de calidad, que responda a las necesidades del municipio, es el principal objetivo del CIBA-SAS. Con la construcción del Centro Histórico, avanzamos para hacer realidad ese sueño en el que hemos dado pasos agigantados. Porque en el CIBA nos mueve Valledupar. Esta madrugada, aproximadamente a las 12 de la mañana, un incendio que al parecer fue ocasionado por un cortocircuito, se produjo en esta vivienda ubicada en la Carrera 13, con calle 39 del barrio 12 de Octubre. Residí en la vivienda, soy arrendado. Bueno, 2 de la mañana más o menos. Cuando salí ya estaba el juego bastante, digo, no había nada enchufado, no había dormido ninguno de mis hijos en la pieza. Supuestamente creo que fue un corto porque no veo más, no había nada enchufado en esa pieza. Y entonces traté de apagarla, echarle agua, saqué a mis hijos, mi esposa y no fui capaz de apagarlo. Traté de sacar algo, pero no, ya el juego estaba muy avanzado. Y no, se me quemó todo y bueno, la tratada de sacar el carro, me quemé las dos manos. Y bueno, gracias a Dios salimos todos. Gracias a Dios estamos todos alentados. ¿Cuántas personas habitaban aquí? Cinco, mi esposa y mis tres hijos. ¿Y qué? Y bueno, creo que fue por un corto, no veo más. Porque no había nada enchufado en esa habitación. No había nada, nada absolutamente. Solo pasaban los cables por arriba del techo. Y lo único que yo digo fue eso. No había más, no había vela, no había nada aprendido, nada absolutamente. Y el juego cuando me paré ya estaba muy avanzado, ya demasiado, que no fui capaz de sacar nada. Y bueno, aquí estoy, gracias a Dios. Salir adelante y bueno, le pido a la gobernación, al alcalde, si una ayuda le agradezco de corazón. Y no acostumbre uno a hacerlo, pero toca. ¿Perdió absolutamente todo? ¿Todo? ¿Todo? Por ahí me quedó una poquita ropa solo de trabajar. Mis hijos le quemaron todo, todo. No tengo nada. Ni el carro, me quemó todo. Ahorita, pues, tengo por ahí una cuñada y será ahí mi para allá. No tengo más. Y será ir a trabajar. ¿Perdátenos esos momentos en los que usted se da cuenta de que ahí ya se está incendiando, empieza el incendio? Sí, yo pensé que lo podía apagar. Pensé porque, pero estaba grande. Y comencé a echarle agua, echarle agua, nada. Entre más le echaba, más se prendía. Y cuando vi que ya no podía apagarlo, entonces quise cruzar con mi esposa, no quiso. Entonces se quedó para atrás y yo crucé. En eso siempre me tiré a quemar la espalda. Y miré a ver qué podía sacar. El carro, que era lo que más estaba a la mano. Porque no encontré la llave de la reja, pero gracias a Dios pude abrir el portón. Y no, no, no pude sacarlo. No pude. Los vecinos me ayudaron, no pudimos. Se me quemó. Y en la sacada del carro, pues, me apoyé y me quemé las manos. Y bueno, gracias a Dios no me pasó más nada, ni a mis hijos, ni a mi esposa. Y aquí estamos. ¿Dónde pueden, las personas que nos están viendo ahorita, a dónde podrían hacer llegarles algunas ayudas? ¿Tienen alguna cuenta, un teléfono, una dirección? Pues, mi hijo tiene cuenta en X. Es el que tiene para cualquier ayuda. Les agradezco de corazón. No, una ayuda, les agradezco corazón. ¿Qué es lo que ustedes están necesitando con más urgencia ahorita? Pues, la verdad no tengo ni una cama. Para dormir, pues, yo digo, lo único ahora sería una colchoneta y un destilador para dormir. Lo más necesario. Y miro a ver cómo me levanto una estufa o no sé si esa quedó buena para poder cocinar. ¿Y qué? Y ir a trabajar, que no me queda de otra. Y, bueno, gracias a Dios no pasó nada. Aquí estamos. De las manos de Dios. Como lo pueden ver, esta familia lo perdió absolutamente todo. Ahora solo esperan salir adelante y para eso necesitan la solidaridad del pueblo vallenato. Cualquier ayuda en estos momentos les puede servir. Comida, enseres, ropa, cualquier cosa. Para eso pueden traerlo hasta esta vivienda ubicada en la Carrera 13 con calle 39 de aquí del barrio 12 de octubre. O también pueden hacerlo llegar a alguna donación a través de la cuenta NX 313 389 8814. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Nueva clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, Salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13, C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Superlink llegó a brindarte servicios de televisión e internet al mejor precio, con la mejor calidad. Comunícate en nuestro call center al 300-912-0669 o visita nuestras oficinas. Superlink, tu mejor opción. ¿Te gustaría trabajar en la industria de la tecnología? Certifícate en dos meses como desarrollador web. ¿Qué vas a aprender? Desarrollo web, responsive. Workflows. Gestión de programas de diseño. Programación básica. Metodología. 80% virtual. 20% presencial. Escríbenos al WhatsApp 305-306-0138. Sintactic. Somos una academia que crea tecnología inclusiva, relevante y cool. Para detener la transmisión de la COVID-19, el 95% de la población debe estar vacunada. La vacuna de vida nos acerca a nuestros seres queridos y ayuda a prevenir estados graves o críticos. Pero es importante completar tu esquema con las dos dosis. Cuídate. Vacúnate. Ese es un mensaje de la Secretaría Local de Salud y el Hospital Eduardo Arredondo Daza. Plan de intervenciones colectivas. Hospital Eduardo Arredondo Daza. Cuida la salud de los vallenatos. El Hospital Eduardo Arredondo Daza inauguró las obras de remodelación en el área de laboratorio clínico en la sede San Martín, con la que se busca la optimización de los procesos y la atención a los usuarios. El Hospital Eduardo Arredondo Daza inauguró las obras de remodelación que se hicieron en el área de laboratorio clínico de la sede San Martín, con lo que se busca la optimización de los procesos y la atención a los usuarios. El Hospital Eduardo Arredondo Daza ha venido invirtiendo en temas de infraestructura, con el fin de mejorar los espacios para darles un trato digno a los usuarios y que la calidad del servicio sea el mejor. La directriz de nuestro alcalde, Medio Castro, siempre fue que mejoráramos la atención en los hospitales Eduardo Arredondo Daza, que dignificáramos la atención, que mejoráramos la infraestructura. A eso le estamos invirtiendo nosotros. Nuestra misión social es prestar un buen servicio, pero también tenemos que garantizar que ese servicio sea prestado de manera digna y humanizada. El Hospital Eduardo Arredondo Daza hace una atención con calidad humanizada. Hoy, gracias a Dios, nos encontramos muy contentos con todo el equipo de nuestra bacterióloga del Hospital Eduardo Arredondo Daza. En temas de infraestructura, hemos venido mejorando, y esa es la bandera de nosotros como Hospital Eduardo Arredondo Daza, darle un trato digno a todos nuestros usuarios para que la calidad del servicio sea el mejor y sea el correcto. Hoy, contentos con todo el equipo, encabeza el doctor Olmer Jiménez, entregamos un área de laboratorio completamente dotado y completamente nuevo para la calidad de nuestros usuarios, para que tengan un acceso diferente y un servicio con calidad humana. Con la entrega de más de 1.200 sobres potabilizadores de agua, Corpo César avanza en la consolidación de un modelo ambiental con las comunidades de Chimichagua. Como parte de las iniciativas que lidera la Corporación Autónoma Regional del César Corpo César para el manejo apropiado de los recursos naturales, se hizo entrega de más de 1.200 sobres potabilizadores de agua a los habitantes del municipio de Chimichagua, con el fin de adelantar acciones que permitan concientizar a la comunidad en el rol estratégico que juegan como parte del proceso para la conservación del medio ambiente. En esta oportunidad, la entidad, a través de su Coordinación de Educación Ambiental, dio inicio a un cronograma de actividades con la visita de más de siete puntos críticos en la cabecera municipal, así como en los corregimientos de Candelaria y Sanpegua a la entrada de la Ciénaga, inspección que arrojó como resultado una serie de problemáticas ambientales. Algunos de los lugares intervenidos fueron el Botadero La Granja, la salida al corregimiento del Pueblito, Los Ordos, las adyacencias al Matadero, cercanía a la Laguna de Oxidación y la salida a la Vereda Santo Domingo. La directora de la Autoridad Ambiental en el César agregó que como parte de la visita de estos sectores se realizó una encuesta puerta a puerta a varios ciudadanos, donde se les dio una charla sobre la utilización y manejo de los residuos sólidos, ahorro y uso eficiente del agua, adicional a la entrega de los sobres potabilizadores de agua. También se desarrolló un taller para el aprovechamiento de residuos sólidos con 38 niños del barrio Villester, madres comunitarias de Chimichagua y con 48 jóvenes del corregimiento de Zapatí, actividad que se llevó a cabo en conjunto con la Asociación de Recicladores Aprocojersa y Asocisa de Chimichagua. El recorrido concluyó con una reunión con los integrantes de Aprocojersa y Asocisa, donde se les dio una charla sobre el manejo de residuos sólidos, tala y quema y la asignación de sobres potabilizadores de agua como principal instrumento para un consumo adecuado del recurso hídrico de los integrantes de estas dos asociaciones. ¡Gracias!